En entrevista telefónica, Carlos El Capi Ayala, director técnico de Chapulneros de Oaxaca, habló sobre el partido en el que su equipo consiguió cuatro puntos de visita en el Distrito Federal. Bueno, a ganarnos aquí a nuestra casa y bueno, de alguna manera ahí estaba la revancha y se vio que fue a favor de nosotros. Creo que el partido fue muy disfrutado, pero creo que el equipo se plantó bien en la cancha, tuvo personalidad para trabajar el partido y premio a ese esfuerzo y a ese buen accionazo. Se traen los cuatro puntos en el de este partido. El director técnico oaxaqueño nos comentó sobre lo que viene para su equipo, ahora jugando como local en Whiskey Lucan, recibiendo Atlas Cala. Este es para mí en lo personal, como director técnico, el equipo que mejor juega al fútbol. El equipo que disputó la final con la Universidad Autónoma del Estado de México, el ternero anterior. Perdió, o sea que es el subcampeón de la división. Y bueno, pues es motivante, siempre para nosotros es motivante. En relación a la cancha, pues nosotros lo tomamos como si fuéramos de visitantes. Cabe hacer mención que, pues de alguna manera nosotros en el tema de visitantes, pues hemos obtenido mejores resultados ahí que en el local. Entonces, esperamos que no nos, no nos, de alguna manera no nos complique más de lo herido, ¿no? Indudablemente dejar la casa, el estar viajando cada ocho días, pues va a ser un desgaste para los jóvenes. Y bueno, pues vamos a esperar que pasen esta racha de dos, tres, o los partidos que juguemos a Whiskey Lucan. Pues para ver qué dividiendo. Hasta entonces vamos a ver si nos afectó o no el hecho de estar yendo a Whiskey Lucan. Por último, el Capia ya le habló sobre la importancia de ir sumando puntos desde ahora en el torneo, ya que el objetivo propuesto para esta clausura 2016 es la calificación. Claro, los objetivos, creo que los muchachos siguen trabajando de la mejor manera posible. Estoy contento porque tengo un grupo, creo, comprometido. Y las expectativas siempre les dijimos para este torneo son altas. Entonces, primero Dios, nosotros ahorita es seguir escalando posiciones. Y Dios mediante meternos a la liguilla, ¿no? Bueno, ese es nuestro primer objetivo de este torneo, estar en la fiesta grande, en la fiesta de la liguilla. Y ya estando ahí, pues cualquiera tiene las posibilidades de ser campeón. Para nosotros sería un tanque de oxígeno en cuestión deportiva, porque ser primer año y ya estar en los primeros lugares, que siempre va a hablar bien del trabajo profesional en relación al equipo. Saludos igual a toda la afición. Ahí vamos a estar un poquito alejados, pero esperando ya la fecha para volver a casa y dedicarles los juegos a esta afición que poco a poco nos ha ido apoyando. Informo para MMM Deportes, Pablo Vázquez.